¡Pasión! Carla Estrada, productora de la telenovela Pasión, nos dice si ha sido bien aceptada su novela y también en cuestión del rating. Sí, definitivamente estoy muy contenta, muy agradecida con el público, muy agradecida con todos ustedes porque es un público que se ha preocupado y ocupado por observar cada uno de los detalles, por exaltar la producción, la dirección, el libreto, la actuación de cada uno de los personajes. Y la verdad me siento muy agradecida, muy feliz y muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo y no nada más aquí en México, también internacionalmente. Y sobre las críticas de su protagonista Susana González... Pues yo opino que si estamos al aire va a haber críticas y no todo el mundo va a estar de acuerdo en todo, pero con que esté la mayoría, pues estamos por ahí. Nosotros estamos haciendo camino y el camino se hace al andar. Yo creo que Susana está demostrando con hechos, no con palabras. ¿Y qué pasará? ¿Será que le hará algún cambio a su novela? Esto respondió. No, no, no tendríamos por qué hacer ningún cambio cuando siento que la respuesta y el resultado es maravilloso, cuando siento que la gente está realmente involucrada con la telenovela, cuando veo que el trabajo de todos ha sido aceptado y alabado, además, en muchos sentidos. Para de buenas a la una, Piqui López. Pero yo sí la veo. ¿Tú sí la ves? A mí sí. Yo también la veo de repente, no me la puedo perder, así como que de repente me llaman la atención. El amor que no pierde la esperanza. Mi novia, mi mujer, mi Camila. El odio que nace de la injusticia. ¿Qué más quieres? ¡Cariño de usted, padre! ¡Pasión!